Han pasado 84 años desde que el guerrero más poderoso del universo, no, del universo no, de todo el Xenoverse, se retiró. Pero ahora, él está entrenando para volver y hacer de este mundo un lugar mejor. Meditando día y noche, entrenando hasta que sus músculos no puedan más, y todo para que el universo esté a salvo. Él es un héroe, él es un dios, él es el viajero del tiempo, él es ese. Es un hijo de la guayaba, ¿estás dormido, Epsilon? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio, Epsilon? ¿Te lo has pasado dormido todo este tiempo? Pues sí, hay que descansar, ¿no? ¿Eso se trata de la vida, de descansar? Pues sí, digo no, se trata de trabajar, de esforzarse cada día para salir adelante. No sé, igual en mi familia es diferente. Tu familia huele a cola. A ver, ¿no han visto a mi primo Freezer? Se lo pasé todo el día sentado en una cuna. También huele a cola. Y es la misma cuna de cuando era chiquito, o sea, nadie la cambió, nadie se la quitó y ya está grande, ya tiene como ciento y tantos el Freezer. ¿Sigue en la cuna? Pues, si él puede, ¿yo por qué no? No es porque eres el salvador del universo, el héroe más poderoso. No lo sé, no lo sé, son rumores de la gente. Yo jamás he dicho eso, yo nunca, pero la gente habla y dice y se inventa cuentos chinos que al final la gente se los cree y dicen que sí, pero yo nunca he dicho nada al respecto. Epsilon, ¿sabes qué fecha es por lo menos? Fecha, fecha, a ver, ayer era martes, ayer era... ¿en qué estamos, en enero? ¡Por Dios, Epsilon! ¡Estamos en diciembre! ¿Cómo? ¿Es en serio? No puede ser, pero si ayer era enero. Pues no, ya mañana es la pelea familiar, Epsilon. ¿A poco sí? Sí, de lo seguro. Híjoles, no, entonces... Pero estuvo muy bueno el sueño, la verdad, no se los voy a negar, sí dormí como todo un héroe. Pero es que eres tonto, Epsilon. Aunque siento que mis músculos están un poquito atrofiados y todo eso... Pues claro, no has entrenado. ¿Eso quiere decir que el combate familiar navideño ya va a ser? ¿Me lo juran? Sí, mañana es el combate familiar. No. ¿Sí? Eso solamente significa que tengo que ir a entrenar. Por supuesto que sí. No, ya me cansé. No puede ser, me lleva el caramba. ¿Es en serio, Epsilon? Pero si apenas vas conversando, no puedes... Ya no aguanto, mis músculos están bien mal. No me digas eso. ¿Por qué me dejaron dormir tanto? Tú te dormiste y nosotros ni siquiera sabíamos en dónde estabas. Dijiste, voy a entrenar, ahorita vengo y estuviste dormido. No, y ya es mañana, ¿verdad? No puede ser, pues sí. Sí, es mañana. Está bien, cámara del tiempo. Tenemos una cámara del tiempo, ¿no? ¿Puedo entrenar un año ahí? Pues podemos ir, sí. Pero pide ayuda primero. ¿Me llevan cargando, por fin? Estás loco. ¡Bronly, ayúdame, me faltan músculos! ¡Cacaroto! Yo no soy ningún tolombolo. Ayúdame. No seas así. Cel, por favor. Tú y yo fuimos amigos alguna vez. Trabajaste para mí. Tenías tu propio programa. Te tendí la mano cuando tenías muchos chamaquitos que alimentar. Por favor, ayúdame. Ah, ahora la maldita sabandija viene a pedirme ayuda, ¿verdad? Mientras yo he estado pudriéndome en el closet durante tanto tiempo. Ándale, Cel. No seas así. Mañana es el combate. Pues a ver cómo te las arreglas tú solo, sabandija. Seis meses más tarde en la habitación del tiempo. Uf, bueno. Qué bien se siente. Me siento... Me siento bien. Me siento bien. Yo creo que... Estoy listo. Estoy preparado. Creo que se puede. Sí, señor. Estoy seguro de que sí se puede. Vamos a pedir un combatito porque... Yo estoy seguro de que sí se puede. Ayúdame a entrenar, Goku Ultra Instinto. ¿Atruecíos de ti? No se pudo. Ay, mi siática. Otros seis meses en la habitación del tiempo. Más tarde. Ahora sí, Goku. Te voy a mostrar los frutos de mi entrenamiento. ¡Como debía serlo desde un inicio! Espero recordar bien todos y cada uno de mis movimientos secretos ninja exilianos porque... Porque... Porque si no me acuerdo me voy a morir aquí. Y no me... Hoy no es el día en que morirá el game. ¡No, señor! Tengo todos mis poderes. Ninguna de mis debilidades. ¡Uy! Sí se puede. Sí se puede. A ver. A ver, Goku. Yo me acuerdo que lo hacías más. ¡Yo me acuerdo que lo hacías más, Goku! ¿Qué? ¿Ya te vas a morir? No me digas eso, Goku. ¡Ja, ja! ¡Por Dios! ¿Eso es lo mejor que tienes? ¿Es en serio, Goku? ¡No me digas que ya te moriste! ¡Pues sí! No, espérate, que todavía no. ¡Ja, ja! ¿Qué dijiste? Ya le atiné, ¿no? Pues no, fíjate. ¡Ay, mira! Este poder ni me acordaba de él. ¡Ay, no le di! Ni me acordaba de ese poder y al final no le vi. ¿Qué haces, Goku? ¿Qué estás haciendo, Goku? ¡Goku! ¡Pórtate bien, Goku! Está bien. Está bien, Goku. ¿Así vamos a jugar? Ya no se acerca, ya le da miedo. ¡Ya te dio miedo, Goku! Muy bien. Estoy listo. Me siento preparado. Me siento... Sí, no hay como entrenar seis meses en la habitación del tiempo. Fue un año. ¡Seis meses, dije! Ahora sí, con esto ya me siento más que listo y preparado para la batalla familiar de fin de año. La batalla navideña de la familia de los demonios del frío. Sí, aunque primero te metieron una arrastrada legendaria. Fue mala idea pelear contra Goku. Ustedes no vieron eso. Nadie vio eso. Pues quedó totalmente grabado. Pues lo borran. No se puede. Me lleva la cachetona. Pero bueno, por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Si les gusta el video no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Si me están echando porras. Si tú que estás viendo este video me estás echando porras para que yo gane el torneo familiar. La batalla navideña familiar. Deja tu like y tu comentario en la parte de abajo. Yo me despido por el día de hoy. Pero nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Nos vemos. Nos vemos. ¿Cómo le hacía yo el chao? ¡Chao! No, este no es. Espera. ¡Chao! Ahí está. Ah, sí se puede. Sí se puede. Ay, ay, ay. Espero que... Freezer no haya estado entrenando. Porque si no... Sí se va a poner bien fea la cosa. Y no quiero. ¡Gracias!